Cinco propuestas plantean representantes, empresarios y trabajadores para dar sostenibilidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aseguran que se debe principalmente transparentar la deuda del Estado a la entidad. Como crítica, así definieron empresarios y trabajadores a la situación actual del Instituto de Seguridad Social y ESP. Esto, después de haber mantenido una reunión para, según dijeron, plantear propuestas que den sostenibilidad a la entidad. Nosotros tenemos que velar por los ahorros y el Fondo de Salud de los trabajadores. Esto, el rato que exista algún problema, todos podemos complicarnos. Muy importante aprovechar la transición política para transparentar la situación de la seguridad social del país. Son cinco las propuestas más relevantes que se mencionaron. Definir el monto de la deuda del Fondo de Salud, que supera los 2.500 millones de dólares. Plantear un plan de pago realizable según la situación del gobierno. Sancionar a los responsables de manipular las cifras y dar de baja la deuda de salud en su debido momento. Hacer una evaluación de la gestión del Consejo Administrativo. Y abrir un diálogo permanente. Ratificamos el pronunciamiento de que se debe sancionar y separar a quienes pretendieron o pretenden eliminar un derecho legal legítimo que les corresponde, que nos corresponde a los jubilados y a los afiliados por el tema de salud. A esto se le suman acciones. Por ejemplo, la demanda en fiscalía que el gremio de los jubilados pusieron contra Richard Espinosa, Presidenta del Consejo Directivo del IES. Nos unimos a la petición que hacen los trabajadores del Frente Popular, que están pidiendo la destitución. Este señor no puede continuar en el cargo. Que de no cumplir con estos requerimientos, iniciarán manifestaciones de las afueras de la institución. En Quito informó Andrea Orbe.